En Cúcuta siguen las iniciativas en pro de los migrantes venezolanos, esta vez una idea liderada por la empresa Aguas Capital. La Cajita Solidaria, así se denomina la iniciativa que busca recolectar alimentos, abrigos y zapatos para los caminantes. Aguas Capital, Caracol Radio y el Ejército Nacional se unen para dar una mano a los caminantes venezolanos. Lo que estamos recogiendo aquí es para los caminantes que encontramos en la vía Cúcuta-Ucaramanga. Hemos hecho alguna exploración y creemos que aproximadamente entre 200 y 250 caminantes pasan por el sector en donde ubicamos la Casita Solidaria. La Cajita Solidaria estará ubicada en varios puntos estratégicos de la ciudad, recolectando las ayudas para donar a los venezolanos que transitan vía Cúcuta-Pamplona. Es el primer piloto porque esperamos tener otra Casita Solidaria en un sector cercano a la laguna. A donde el número de caminantes ya es menor, pero son los que realmente están necesitando en este momento un apoyo de parte nuestra porque no tienen recursos para irse en un bus o en un transporte diferente. Sin un tiempo límite para la recolección de las ayudas, esperan seguir siendo una mano de apoyo para los venezolanos. Tres elementos básicos, abrigos, calzado que sea acorde para un caminante y adicionalmente alimentos no perecederos, eso es claro. Es decir, hasta cuándo estaremos, no estaremos hasta que ellos lo necesiten. La Casita Solidaria está ubicada en la ruta Cúcuta-Pamplona frente a la finca La Paz Kilómetro 35. Estará siendo inaugurada la otra semana recepcionando lo recolectado por cada cajita en Cúcuta.